Este libro se llama El significado de la fe y el nembutsu en el budismo Jodo Shinshu Escrito por el reverendo Yoshio Adrian Sirlea, el representante de la comunidad budista Jodo Shinshu de Rumania y el fundador del templo Amiraji en el mismo país. Recuerden que todos los libros del reverendo Yoshio Adrian Sirlea se encuentran disponibles para descarga gratuita en PDF en los links de la descripción de cada video. La siguiente es una pequeña nota del narrador y traductor. Este es el segundo libro en la lista de libros del reverendo Yoshio Adrian Sirlea. Este orden de lectura es muy importante para tener los conceptos claros y fue sugerido por el mismo autor. para así facilitar el entendimiento y el aprecio de las enseñanzas del budismo Jodo Shinshu. El orden de escucha o lectura de los libros se encuentra en la descripción de cada video también. El siguiente video será la narración del prefacio del libro junto con la primera sección del primer capítulo, el cual se llama Una explicación detallada del voto primordial del Budamida. Debido a que este primer capítulo va hasta la página 96, he decidido dividirlo en cuatro secciones de audio. La sección de este video explica cada frase del voto primordial del Budamida, el cual es Si cuando alcance la Budeidad los seres sintientes de las diez direcciones que sinceramente se encomienden a mí deseando nacer en mi tierra y diga mi nombre si acaso solo diez veces no puedan nacer allí, que yo no pueda entonces alcanzar la suprema iluminación. Quedan excluidos aquellos que cometan los cinco delitos graves y los que calumnian el Dharma verdadero. Esta última frase de exclusión se explicará en la sección final del capítulo en el cuarto video. El resto de las frases del voto primordial de Amida se narrarán en el presente video. Este libro es, como lo muestra el título, un intento de explicar el significado de la fe y el nenbutsu de acuerdo con la enseñanza de nuestra escuela Yodo Shinshu. Comienzo mis explicaciones con el voto primordial del Budamida, porque sin él no habría Yodo Shinshu, como dijo el maestro Shinran. Si el voto primordial de Amida es verdadero, la enseñanza de Shakyamuni no puede ser falsa. Si las enseñanzas del Buda son verdaderas, los comentarios de Shang Tao no pueden ser falsos. Si los comentarios de Shang Tao son ciertos, ¿pueden las palabras de Honen ser mentiras? Si las palabras de Honen son ciertas, entonces seguramente lo que digo yo no puede estar vacío. Toda escuela budista tiene un linaje de transmisión. La nuestra comienza con el Budamida, luego continúa con Shakyamuni, el Buda histórico, luego los siete maestros, Shinran Shonin, Renyo Shonin, y cualquier verdadero maestro que vino después y fue leal al voto primordial. Lo que todos los representantes de nuestro linaje dijeron con una sola voz es que el voto primordial es verdadero y que él contiene todo lo que necesitamos para alcanzar la Budeidad en la tierra pura del Buda Amida. Estar en concordancia con el voto primordial. Este es el lema de nuestra escuela y este libro hace todo lo posible para ilustrar justamente esto. Estar de acuerdo, estar en concordancia con el voto primordial para así enfocar y orientar la mente de la gente hacia el voto primordial y hacer que sigan exclusivamente las exigencias del voto primordial. Que todos los seres que lean este libro abandonen las enseñanzas equivocadas de los caminos no budistas y entre las diversas enseñanzas y prácticas budistas que elijan la que representa la verdadera razón por la que todos los Budas vienen a este mundo, el Nembutsu de la fe, el vehículo único del voto primordial. Namo Amida Butsu Escrito por el reverendo Joshua Adrian Cirlea en el templo Amiraji, Comania, el 9 de junio del año 2562 de la era budista o en la era común año 2018. Primer capítulo Una explicación detallada del voto primordial del Buda Amida En su voto primordial, el voto 18, el Buda Amida hizo la siguiente promesa. Si, cuando alcance la Budaidad, los seres sintientes de los diez rincones que sinceramente se encomienden a mí deseando nacer en mi tierra y digan mi nombre si acaso solo diez veces y no nazcan allí, que yo no pueda entonces alcanzar la suprema iluminación. Quedan excluidos aquellos que cometen los cinco graves delitos y los que calumnian el Dharma verdadero. Como podemos ver, el voto primordial contiene dos oraciones, una que explica la manera de nacer en su tierra pura para todos los seres y la otra que muestra una llamada exclusión o excepción de nacimiento dirigida a una categoría de personas. Además, hay varios elementos importantes en ambas partes que se explicarán por separado en este capítulo. Parte 1 El significado de la frase Si cuando alcance la Budaidad y que yo no pueda entonces alcanzar la iluminación suprema del voto primordial del Buda Amida Segunda parte El significado de la frase Seres sintientes de los diez rincones o las diez direcciones Tercera parte El significado de la frase Sinceramente se encomienden a mí deseando nacer en mi tierra y digan mi nombre incluso solo diez veces Cuarta parte La llamada exclusión en el voto primordial La cual dice Quedan excluidos todos aquellos que cometen las cinco graves ofensas y aquellos que calumnian el Dharma verdadero Y la quinta parte El resumen del voto primordial Explicación de la primera frase del voto El significado de Si cuando alcance la Budaidad y que no pueda alcanzar la iluminación suprema Hablando de manera general el Bodhisattva Dharmakara es decir, el Buda Amida antes de alcanzar la Budaidad prometió que los seres sintientes nacerán en su tierra pura si cumplen tres condiciones Primero, encomendarse a él Segundo, decir su nombre y tercero, desear nacer allí Luego, para asegurarnos de que él mantendrá su palabra El Buda Amida declaró que si él se convierte en un Buda y los seres al decir su nombre y desea renacer en su tierra pura no son llevados por él a su tierra es decir, si no nacen allí entonces significa de que él no merece ser llamado un Buda Este es el significado de la frase Si cuando alcance la Budaidad y que yo no pueda alcanzar la iluminación perfecta Podemos también leer el voto de esta forma Si logro la Budaidad y lo que prometo ahora no sucede entonces pueden decir que en realidad yo no soy un Buda y que no he logrado la iluminación perfecta Es importante mencionar que todos los 48 votos del Buda Amida tienen el mismo comienzo el cual es, si cuando alcance la Budaidad una parte intermedia con una promesa específica y el mismo final para todos que no alcance la iluminación perfecta Entonces, el Buda Amida vinculó su logro de la iluminación perfecta o la Budaidad con el cumplimiento de sus votos transformándolos así en métodos efectivos para la salvación de todos los seres sintientes La iluminación perfecta es para él solo una manera de salvar a todos los seres y nada más Por lo tanto, si él no puede ayudarlos a alcanzar su tierra pura y los seres se encomiendan a él dicen su nombre y aspiran a nacer allí entonces esto significa de que él no es un Buda aún Sin embargo, la buena noticia que recibimos de la boca del mismo Buda Shakyamuni el Buda histórico es que el Bodhisattva Dharmakara realmente alcanzó la iluminación perfecta la Budeidad y ahora se llama el Buda Amida lo cual significa que los seres están seguros de la salvación prometida en sus votos citando el Sutra más grande Ananda le preguntó al Buda ¿El Bodhisattva Dharmakara ya alcanzó la Budeidad y luego pasó al Nirvana? ¿O aún no ha alcanzado la Budeidad? ¿O acaso él está morando en algún lugar en el presente? El Buda le respondió a Ananda El Bodhisattva Dharmakara ya ha alcanzado la Budeidad y ahora vive en una tierra de Buda occidental llamada Paz y Dicha a cien mil cotis de tierras de Buda de distancia desde aquí Ananda preguntó además al Buda ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que él alcanzó la Budeidad? El Buda le respondió a Ananda Desde que alcanzó la Budeidad han pasado aproximadamente 10 calpas El hecho de que Dharmakara se convirtiera en el Buda Amida y de que él ahora esté morando en su tierra pura muestra que él ha mantenido todos sus votos porque su transformación en el Buda de la luz infinita y la vida infinita fue prometida en sus votos 12 y 13 respectivamente y el tener una tierra pura con manifestaciones supramundanas que naturalmente puedan llevar a los nacidos allí a alcanzar su naturaleza de Buda una luz resplandeciente en la que se vieran todas las demás tierras de Buda también fue prometido en su voto 32 y 31 Entonces, si estos votos fueron cumplidos significa que el resto de los votos también se cumplieron De lo contrario, no habría habido un Buda Amida ni una tierra pura Por lo tanto, las palabras del Buda Shakyamuni son similares a decir No te preocupes, Darmakara se convirtió en el Buda Amida Él y su tierra pura existen y puedes confiarte a él decir su nombre y desear ir allí después de la muerte En el pequeño Sutra de Amida Shakyamuni tranquilizó a Shariputra sobre el mismo tema El Buda le dijo al venerable Shariputra Si viajas hacia el oeste desde aquí pasando por cien mil cotis de tierras de Buda llegarás a la tierra llamada Vicha Suprema donde hay un Buda llamado Amitayus Él está viviendo allí ahora enseñando el Dharma Amida está viviendo allí ahora cuando él, el Buda Shakyamuni estaba dando su enseñanza y por supuesto, él está viviendo allí ahora cuando tú estás leyendo estas líneas porque él es el Buda de la vida infinita Así, después de confirmar que Darmakara alcanzó la Budaidad Shakyamuni no lo llama en los tres sutras de la tierra pura con este nombre sino que lo llama Amitayus que significa vida infinita También se le puede decir Amitava, luz infinita Estos dos aspectos, vida infinita, Amitayus y luz infinita, Amitava se fusionan en la palabra Amida que significa el Buda de la vida infinita y la luz infinita Su vida infinita es como expliqué anteriormente debido al efecto del voto 13 que hizo cuando él era el Bodhisattva Darmakara mientras que la luz infinita es el efecto del doceavo voto Por lo tanto, no podemos separar Amitayus, vida infinita, de Amitava luz infinita porque estos dos son los aspectos del mismo Buda Shakyamuni le explicó esto a Shariputra en la sección 4 del Sutra más pequeño Amidakayo ¿Por qué razón, Shariputra, crees que este Buda se llama Amitava? Shariputra, la luz del Buda brilla sin límites y sin obstáculos sobre todos los mundos de las diez direcciones Es por esta razón que se le llama Amitava De nuevo, Shariputra las vidas del Buda y la gente de su tierra duran innumerables calpas, ilimitados e incalculables Por esta razón, es que este Buda se llama Amitayus Ahora, el significado de la frase Los seres sintientes de los diez rincones o las diez direcciones Esto demuestra que la promesa del Buda Amida está dirigida a todos los seres sin discriminación y distensión entre ellos Todos son el objeto del voto primordial de Amida sin importar cuán altos o bajos estén en la escala de evolución espiritual y especialmente si son los más bajos de los bajos Citando el Tan Shou, el maestro Shinran Shonin dice Sepan que el voto primordial de Amida no hace distinción entre personas jóvenes y viejas Bueno o malo Solo el Shinran Shonin, la fe, es esencial Porque el voto es, precisamente, para salvar a las personas cuyo mal cármico es profundo y grave y cuyas pasiones ciegas abundan El poder del voto es sin límite Así, incluso nuestro mal cármico profundo y pesado no es opresivo La sabiduría del Buda no tiene límites Por lo tanto, incluso aquellos de mentes distraídas y autocomplacientes no son abandonados Los atroces serán salvados y el corrompido abrazado por el Buda vida Los malos serán salvados y los buenos abrazados Los que vivirán lejos serán salvados y los que viven cerca abrazados Los que vivan mucho después de la entrada del Buda Shakyamuni al Parinirvana se salvarán y los que vivieron poco después son abrazados y acogidos La profundidad y la amplitud del gran voto primordial compasivo está más allá de la descripción verbal Cree en ello, en lo más profundo de tu corazón y valida esta verdad dentro de ti Los seres sintientes de las diez direcciones Esto también significa que el voto primordial se hizo no solo para los humanos sino también para los seres no humanos, como los espíritus, los dioses, etc. Como sabemos muy bien, cuando el Buda Shakyamuni impartió sus sutras muchos seres no humanos estuvieron presentes en la asamblea y también se sabe que él fue a enseñar el Dharma a los reinos de los dioses Shinran Shonin también mencionó que los seres en todas las formas de existencia pueden escuchar Cualquier audiencia puede implicar varios reinos El mensaje es salvación de Amida y si se abre, encomendarse a él Citando al maestro Shinran de nuevo Cuando los seres sintientes en las diversas formas de la existencia a lo largo de las diez direcciones al escuchar el nombre de virtudes trascendentes del Buda Amida llegan a alcanzar Shinjin, fe, verdadera y real se regocijan enormemente por lo que han escuchado Shinran también dice Los seres nacidos en la tierra pura, en el pasado, presente y futuro no son únicamente en este mundo vienen de tierras de Buda a lo largo de las diez direcciones y son innumerables, vastos en cantidad y más allá de todo cálculo Hago una pequeña mención de una cita de pie de página Un pequeño resumen Según la enseñanza budista hay un número infinito de sistemas de mundos donde tiene lugar el renacimiento de los diversos seres estos fueron clasificados en tres categorías un universo pequeño, un universo mediano y un gran universo Para profundizar más en esto recuerden volver a escuchar el video sobre las explicaciones budistas sobre la existencia y el origen del universo el cual está en la lista de reproducción del anterior libro del reverendo Sirlet El significado de la fe, Shinjin El nembutsu y el deseo de nacer en la tierra pura El significado de la frase Sinceramente se encomienden a mí deseando nacer en mi tierra y digan mi nombre incluso solo diez veces Quien esté sinceramente enamorado dirá te amo, a menudo o de forma rara y deseará estar con la persona que ama De mismo modo una persona que confía sinceramente en el Buda Amida expresará su fe diciendo el nombre de Amida Los sentimientos de amor se expresan automáticamente con palabras de afecto al igual que la fe en Amida se manifestará como Namo Amida Bu, o Nenbutsu Por lo tanto podemos decir que el Nenbutsu y el deseo de nacer en la tierra pura del Buda Amida son expresiones o manifestaciones de la fe Quien tenga fe, o como dice el Bodo se confíe, se encomiende sinceramente a Amida ciertamente dirá su nombre y deseará estar con él en su tierra pura Esta es la razón por la cual Shinran Shonin dijo que la fe, Shinjin es la causa del nacimiento en la tierra pura y el logro posterior del Nirvana A través del poder kármico del gran Bodo la persona que haya despertado el real y verdadero Shinjin está naturalmente en concordancia con la causa del nacimiento en la tierra pura y es atraída por el poder kármico del Buda y por lo tanto la ida a la tierra pura es fácil y alcanzar el gran Nirvana supremo no tiene límites Estas son palabras de Shinran Shonin Continúa el maestro diciendo Solo con el Shinjin de diamante podemos nosotros, viviendo en este mundo maligno de las cinco impurezas abandonar completamente el nacimiento y la muerte para siempre y así llegar a la tierra pura de la naturalidad La causa de la iluminación más alta y perfecta Bodhi, es la fe Aunque las causas de la iluminación Bodhi son innumerables si la fe se presenta como una esta contiene todo el resto Dice ahora el reverendo De acuerdo con la enseñanza de nuestra escuela La fe genuina, Shinjin en el Buda Amida contiene los siguientes elementos Esta es una lista de ocho elementos que se explicarán en las páginas que vienen a continuación Primer elemento Aceptar la existencia real y literal del Buda Amida y su tierra pura Segundo Aceptar la historia del Buda Amida tal como la cuenta el Buda Shakyamuni en el Sutra más grande Tercero Desear nacer en la tierra pura para el logro de la iluminación Budeidad perfecta Cuarto Tener la doble convicción profunda Nishu Jin Shin que significa saber que eres una persona con profundas limitaciones kármicas incapaz de alcanzar la Budeidad a través de tu propio poder y que solo el Buda Amida puede salvarte a través del poder de su voto el otro poder sin pedirte nada a cambio Quinto Aceptar el voto primordial del Buda Amida sin ninguna duda y estar seguro de tu nacimiento en la tierra pura Sexto Aceptar que el nacimiento en la tierra pura del Buda Amida tiene lugar después de la muerte Séptimo Decir el nombre del Buda Amida Y por último Octavo No mezclar el Nembutsu y la devoción hacia el Buda Amida con otras creencias y prácticas desde dentro o fuera del Dharma del Buda Los elementos anteriores son parte de la mente y del corazón de la fe Shinji que se explicarán en detalle en las siguientes páginas Estos emergen naturalmente en una persona de fe Cualquier otra cosa como tener una mente enfocada y sin distracciones en tu vida diaria ser una persona virtuosa o no virtuosa tener experiencias especiales o místicas es irrelevante y no es importante en relación con la fe del voto primordial ¡Gracias! ¡Gracias!